Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. El día de hoy les traigo uno de los casos que más entristeció al pueblo ecuatoriano en el 2015. Y es el caso de Edith Vermeo, la muerte de Sharon la hechicera. Edith Vermeo, o más conocida como Sharon, para las personas que no son de Ecuador y quizás no sepan quién es Sharon, es una de las, era una de las cantantes más queridas en Ecuador. Cantaba canciones desde cumbia, tecnocumbia, pasillos, boleros. Y lamentablemente el 4 de enero de 2015 a la una de la mañana, Sharon muere. Se dio a conocer que Edith Vermeo había sido atropellada cuando venía por la ruta Spondilus por un carro que se dio a la fuga. Voy a contarles brevemente todos los sucesos que se envió envuelto este caso en las primeras semanas y en los meses posteriores. Porque la verdad es que un caso como este cambió radicalmente en solo unas pocas semanas. Brevemente les cuento que Ecuador tiene cuatro regiones. Tenemos la sierra, la costa, el oriente y la región insular o Galápagos. En la región costa nosotros tenemos muchas playas y por lo general cada fin de año las personas se van a la playa a festejar el fin de año y luego regresa el 3 o 4 de enero a sus casas después de las fiestas. Entonces Sharon tuvo un fin de año junto a su esposo Giovanni L y a su hijito. Su hija Samantha, ella no estaba en el momento de aquel accidente, ella estaba en Guayaquil. Samantha Gray es la hija de Sharon pero no era hija de Sharon y Giovanni. Sharon y Giovanni formaron un nuevo compromiso, tenía una diferencia de edad de 10 años. Se la veía acompañada a cualquier evento que ella iba, siempre iba acompañada con él. Él era al parecer el productor de sus videos, era un productor y ellos habían formado una familia, tenían un niño también llamado como el papá, Giovannito. Entonces festejaron fin de año, pasaron en varias fiestas porque ella fue contratada por algunas fiestas para que cantara, entonces estuvo en Olón, estuvo en varias playas, en eventos básicamente. Cuando termina el último evento ya le tocaba regresarse, había festejado el fin de año, había presentado sus eventos. Ella estaba con un grupo de familiares y también con un grupo de amigos. Esta parte es importante porque en el carro ella iba manejando. ¿Por qué? Porque su esposo, porque Giovanni, al parecer se había pasado de copas, estaba muy ebrio, muy borracho, con mucho alcohol en la sangre. Entonces uno de los amigos de Sharon, el doctor Roberto Bloom, iba con su familia en el carro de adelante. Entonces los dos carros iban ahí súper pegados. Entonces evitar, ustedes saben, se viajan como que en grupo por si acaso alguien se queda sin gasolina o se le pincha una llanta por lo que iban a regresar en la madrugada. Entonces el doctor Roberto Bloom iba adelante y cuenta que varias veces hicieron paradas. Entre una de ellas fueron a parar para coger gasolina y después porque querían comer en uno de estos lugares donde venden comida. Es muy común pararse a comer en las carreteras de la vía Spondilus en Ecuador. Dice el doctor Roberto Bloom que ella iba discutiendo con Giovanni, con su esposo, iban discutiendo al parecer porque él quería seguir bebiendo. Y ella le decía que parara ya la bebida porque estaban conduciendo y llevaban al niño atrás. Entonces el doctor Roberto se baja y le hacen una parada, se baja, le pregunta a ella que ya para avanzar, pero ella le dice que avance nomás doctor, que yo voy a quedarme con mi esposo, vamos a comer algo y de ahí después seguimos. Él le dijo seguro y él le dijo que sí, entonces él se fue. Él avanza y ella se queda un rato más, pero justo por la comuna de San Pablo ocurre el accidente. Al parecer cuando recién se reporta el accidente, esto es lo que dijeron a los medios, esto es lo que todo el mundo sabía. Bueno, ella se baja del carro porque le iba a dar de lactar a su hijito, a Giovanni, le iba a dar la leche. Entonces se baja del carro, pero lo que se baja del carro pasa otro carro, la embiste, la atropella y básicamente ella muere ese día atropellada. Al parecer todo esto de aquí era un accidente de tránsito, el pueblo lamentaba su pérdida y todo iba a quedar desde ese punto de vista. O sea, todas las personas que habíamos visto esa noticia habíamos pensado verdaderamente que esto era un accidente de tránsito. Pero al parecer había todo un trasfondo y fue revelándose durante las siguientes semanas. Primero aparece la hija de Sharon, voy a poner aquí un video para que ustedes puedan ver y entender lo que ella dice. Básicamente ella acusa a Giovanni L. de haber provocado el accidente de su madre y dice tener pruebas. Se la ve a una chica, la verdad, muy destrozada por la muerte de su madre, pero al mismo tiempo muy valiente porque a pesar de haber recibido amenazas, ella decide hacer justicia por su mamá. Obviamente yo no estaba en este video con su abogado. Porque estaba ocupándome de los procesos que debía hacer con mi mamá, pero no vamos a hacernos hacia atrás en el caso del feminicidio porque a mí no me va a decir que no ha pasado nada. Yo he estado en casa y él no me va a decir que no. Y con mi hermano, obviamente él está cuidado, él se va a quedar conmigo y él es súper inteligente. Y él ha visto y él repite porque es súper pilas. Y si él me cuenta es por algo. ¿Qué le cuenta a él? Obviamente él está bien por si me están viendo la otra parte. Él va a estar bien y él ya está conmigo. Lo voy a mantener lo más alejado posible a mi ñaño. Solo lo vamos a tratar con los psicólogos. A la prensa solo le digo que él cuenta lo que ha pasado. Pero más allá, obviamente yo voy a defender a mi ñaño y lo voy a mantener con psicólogos. ¿Qué dice tesoramiento de su hermano? ¿Por qué le va a recordar? Papá malo. Mamá murió. Como cuando ve en ese video, nos damos cuenta que la acusación formal que se hace a Giovanni L no como la persona que atropella a Sharon, sino la persona que provoca aquel accidente. Al parecer, se hicieron estudios en el cuerpo de Sharon y descubrieron que había moretones en su cara, en su cuerpo, que no habían ocurrido después del accidente, sino que habían sido moretones previos al accidente. Entonces, al parecer, durante el viaje iban discutiendo y Giovanni era una persona muy agresiva y la familia de Sharon, inclusive la hija, se había ido a vivir a otro lado. No quería vivir con la mamá y con él porque ella veía cómo él la maltrataba. Inclusive, ella cuenta que en unos de los días la mamá le dijo que se encerrara en el cuarto y que ella escuchaba cómo él le pegaba. Nunca le llegó a alzar la mano a ella porque ella, como muchas veces dice, ella no permitía que, o sea, Samantha no permitía, la hija de Sharon no permitía que se le alzara la mano. Pero que era un hombre muy agresivo, muy violento y maltrataba a su madre. Y que inclusive Sharon había estado planeando dejarlo y habían tenido como que entre su hija, o sea, entre Samantha y ella habían planeado un escape de él. Tenían pensado irse a vivir a España y formar allá un, o sea, huir de él básicamente. Sharon tenía mucho miedo. Todo esto de aquí, la gente se fue enterando poco a poco porque la verdad ella era muy reservada con su vida. No comentaba lo que pasaba dentro de su casa. Mientras iba manejando, él la iba golpeando. Entonces, él cuenta que ella se quiso bajar a dar la leche. Pero al parecer, las pistas dan a entender de que ella se bajó porque él la estaba golpeando, ella estaba manejando, su hijo estaba atrás. Ella quería llevarse al niño, coger al niño, porque el niño estaba llorando de ver que él le pegaba a la mamá. Y a lo que se baja, tratando de huir de él, y él la empuja y el carro viene y es cuando ella es arrollada. Este caso tiene, fue un caso muy, ¿cómo les explico?, muy difícil de llegarse a probar todas estas cosas. Y es que la persona que atropelló a Sharon se dio a la fuga y luego fue atrapada una persona que al parecer no había sido la que causó el accidente. Se detuvo a una señorita llamada Tatiana. Aquí podemos ver también un video de ella. Tatiana, ella fue injustamente culpada. Se dijo que ella había provocado, ella había asesinado a Sharon. Se la tuvo recluida, se violaron algunos de sus derechos. Pero luego aparecen dos personas, dos jóvenes que declaran a favor de ella y dicen que ella los atropelló a él. O sea que el accidente que ella tenía en su carro, porque el carro de ella estaba bollado, entonces decían que esa bolladura había sido por haber asesinado, o sea, atropellado a Sharon. Pero al parecer ella había tenido un accidente que había ocurrido 45 minutos después del accidente con Sharon. Había sido el accidente de ella y que ella había golpeado realmente a esa moto. Entonces, los chicos, los perjudicados, se podría decir así, ellos se acercaron a declarar en favor de Tatiana. Muchas personas decían que no, que habían sido contratados, pero luego se demostró que verdaderamente ellos habían chocado con Tatiana y no Tatiana con Sharon. La persona que atropelló a Sharon no fue encontrada, se hicieron las respectivas investigaciones, pero no se llegó aún a encontrar a aquella persona. En el primer juicio que se lleva, se da una determinación de dos años de aquí. En este momento la familia está destrozada, vemos a la hija, a la hermana, a la mamá de Sharon, destrozados totalmente de ver que solamente se le había aplicado dos años de cárcel a Giovanni López. Entonces, asimismo, la familia de Giovanni se sentía victoriosa porque, según ellos, al parecer, él no era el culpable de lo que le había pasado a Sharon. Él no daba muchas declaraciones, él no contaba mucho, pero les voy a contar todas las cosas que pasaron después del accidente. Miren, es un poco extraño porque él, en lugar de ayudar, o sea, yo veo que a mi esposa la atropellan, la atropellan, yo voy, corro y la ayudo. Pero al parecer, él lo que hizo fue prender el carro, giró el carro, dio la vuelta y lo puso en sentido contrario. Ni él podía explicar por qué había hecho eso. Él no la ayudó. Dice que ahí cogió, bueno, se bajó y dice que pidió ayuda a un chico y que le dijo, ayúdenla, que él nunca dijo que era la esposa de él, dijo, ayúdenla que ella es Sharon. Entonces, la gente fue la que vino, llamó a la policía para trajeros a los médicos. Pero al parecer, él lo que trató de hacer fue huir. Se lo encontró en la casa de él, buscando en la caja fuerte de Sharon todo lo que era dinero, todo para poder huir con el niño. Y él fue capturado, huyendo. Entonces, todas estas cosas, todos estos detalles, la verdad es que emploraron su situación. Porque no daba a entender de que él era una persona dolida, un esposo triste, sino alguien que pretendía huir porque ocultaba algo. Nunca él ha podido realmente decir una versión así clara de lo que pasó, porque realmente él estaba muy ebrio aquel día. Y estoy segura de que, en parte, él no recuerda ciertas cosas. Entonces, él a detener en estos momentos recuerdos vagos de lo que pasó, de lo que... Solamente Dios y él sabrán lo que realmente pasó aquel día. Le ponen una sentencia de dos años a Giovanni. La familia de Sharon estaba destrozada. Vamos a ver un videíto. Aquí vemos a la hija llorando a mares porque sentía que su madre no había fallecido y nadie le había dado justicia. Pero el juicio, le vuelven a montar un juicio a Giovanni en donde se lo acusa ya formalmente de femicidio. Hay muchas personas que me dicen que es feminicidio. Cualquiera de los dos está bien, por si acaso. Porque siempre en los comentarios leo femicidio, feminicidio. Cualquiera de los dos está bien. Busquen en su diccionario. Está perfecto cualquiera de los dos. Femicidio, en mi país se lo conoce como femicidio. Entonces, se declara que, bueno, esto se abre un caso de femicidio. Y después de todas las pruebas que se presentan al juez y a la fiscalía, pruebas como, por ejemplo, audios, en donde Sharon le decía a él que lo quería dejar y él amenazaba. Audios, audios. Luego se presentan también mensajes en donde se veía claramente que Sharon estaba planeando huir de él porque le tenía mucho miedo. También habían boletas de auxilio que le había puesto Sharon a él por golpes. Entonces, son muchas cosas que se sumaron y realmente dieron peso para creer que él la maltrataba. Y luego las pruebas que se encontraron en el cuerpo de Sharon de que había sido golpeada. Entonces, todo esto de aquí fue de peso para construir realmente una acusación ya formal de femicidio. Al final, la condena de dos años se aumenta realmente y la familia de Sharon obtiene 26 años de cárcel para Giovanni L. Entonces, es declarado culpable de femicidio, de haber provocado la muerte de Sharon y aparte se le impone también una pena monetaria. O sea, tiene que pagarle a la familia 100 mil dólares. El hijo de los dos de la pareja iba en la parte de atrás del carro y al parecer el niño lo vio todo. El niño cuando llegó a la casa, dice que le decía a la hermana, a Samantha y a la tía y a la abuela, le decía a papi malo, papi malo, papi le empujó a mi mami. O sea, que hablaba eso, que decía papi malo, papi malo, papi malo. Actualmente Giovanni L. se declara, se sigue declarando inocente. Él dice que no tuvo nada que ver. Él asegura que todos los juicios que se llevaron fueron en contra de los derechos humanos. También, bueno, en la cárcel de Guayaquil, él también presentó una denuncia, dijo que había sido violado en la cárcel. Luego, debido a eso, se lo cambió a una cárcel de Cuenca. La verdad, en la cárcel de Cuenca, él mismo comenta que está un poco mejor, que se siente más cuidado, pero que nadie hace nada por la violación que tuvo, porque lo violaron en Guayaquil. Y también hablaba de que no se le permitía ver a su hijo. Pero todas estas cosas, bueno, ostras, estoy comentando yo, pues son cosas que han pasado después, un año después. Bueno, realmente son dos años después, pero un año después de todo este trágico accidente, él declara que, siguen declarando que es inocente. Pero la familia de Sharon, la hija, los abogados, todos están súper, súper seguros. Amigos de Sharon, muy, muy, que son allegados, están seguros que él provocó la muerte. Y es que él la había amenazado a Sharon varias veces de que si lo dejaba, él la iba a matar. Entonces, bueno, este es un caso, como todos los casos que presento en Martes de Misterio, muy triste, pero por lo menos hubo una sentencia. Al final de este caso, quiero darles un mensaje a todas ustedes. La mayoría de casos que he presentado son casos de mujeres que han sido víctimas de femicidio. Si ustedes están pasando por algún, por este tipo de situaciones, no esperen a que las cosas se solucionen. Si alguien las golpea una vez, esa persona que golpea una vez lo va a hacer hasta el final de sus días. No permitan que a nadie le falte el respeto. A una mujer no se la tocan ni con el pétalo de una rosa. Si un hombre está, no sé, enojadísimo y tiene algún problema, siempre se puede resolver las cosas con palabras, pero nunca con golpes. A una mujer no se golpea. Y básicamente el mensaje es, tengan cuidado también para los hombres. Si tú eres una de esas personas que sientes que puedes golpear a tu esposa y nada va a pasar, tengan cuidado, porque los crímenes de femicidio están siendo juzgados muy bien en todos los países. Se está tomando muy en cuenta, se está llevando los casos hasta las últimas instancias. Tengan cuidado también ustedes. Contrólense, respeten a sus mujeres. Y a continuación, también les quería decir que la próxima semana creo que no voy a tratar ningún caso de femicidio ni de mujeres, sino que es probable que la próxima semana toque un caso de algún asesino en serie en América Latina. Así que la próxima semana va a haber un poquito de cambio seguramente en el canal para hacerlo un poco más variado. Espero que este video les haya informado, que hayan sacado algún consejo si algunos de ustedes están pasando por esa situación. Y también decirle a todos los ecuatorianos, a todos los fans de Sharon, que nunca la olvidemos. Siempre tengamos en la mente a ella, apoyemos a su hijo, a su hija, a su familia. Porque Sharon lo que más hacía, y un gran ejemplo, es que fue una madre luchadora y trabajadora. Y que definitivamente inculcó en su hija buenos valores, que sea trabajadora. Y la verdad, eso se ve actualmente. Bueno, espero que este video les haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente Martes de Misterio. Por aquí les dejo estos videos recomendados, mi canal de vlogs y mis redes sociales. Chao.